Yo quiero que te pongas Yo quiero que la luzcas Cuando tú bailas Comparte las trompetas De saxofón Bañaremos esta cumbia Mi corazón Tu lenta a mí me gusta Tu lenta Y yo quiero ser amante De tu sonrisa Para poder llevarte Mi corazón Vivir contigo es lindo Mi bonita Todos te quieren Todos te miran Mi amor por ti morena Mi linda muñequita Yo te quiero para mí Todos te dicen Amorcito de mi vida Y te juro que son celos Y te juro que son celos Los que siento yo Y siempre serás Mi amor de tu chiquita Yo quiero que te pongas Yo quiero que la luzcas Cuando tú bailas Comparte las trompetas De saxofón Bailaremos esta cumbia Mi corazón Tu lenta a mí me gusta Mi lenta a mí me gusta Mi lenta a mí me gusta Yo quiero ser amante De tu sonrisa Para poder llevarte Mi corazón Vivir contigo es lindo Mi bonita Todos te quieren Todos te miran Mi amor por ti morena Mi linda muñequita Yo te quiero para mí Todos te dicen Amorcito de mi vida Y te juro que son celos Y te juro que son celos Los que siento yo Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida